Hola, ¿cómo están? Yo soy Tony, ya saben, su representante de la marca de Tequitali para el norte de California. El único representante del área. No tengo ayudantes, no trabajo con nadie, solamente su servidor, que depende de la importadora que se encarga de vender, distribuir el producto de Tequitali, respaldados por la marca. Si hay otros vendedores que a veces cambian producto en otros salones y van y te lo venden, o se lo venden a tu salón de enfrente, al salón de al lado, pues ya es otra cosa. Pero solamente su servidor es el representante autorizado de la marca en el área del norte de California, el área de la bahía más precisamente. Entonces, ya les había hablado de óleo vital. Es un aceite que es una mezcla de ocho aceites para piel y para cabello, porque es súper humectante, súper brillo, antioxidante y puede ser de uso diario. Ya les había dicho que tenemos una promoción de este junto con los dúos de litro, pero en esta ocasión les voy a hablar también de los dúos pequeños. Sí, les había hablado de Shampoo Total, este es el Shampoo Total, el que la mayoría de ustedes ya lo conocen, ya lo compran. Miren, es este color, es el que es el líquido azul, porque tenemos otros dos en litro, pero este es el Shampoo Total, el más popular, porque es para cabello seco, normal, a maltratado. Y lo tenemos también en su presentación de 10 onzas, Shampoo Total en 10 onzas y Balsami Total, que es el reconstructor en 10 onzas también. El especial que va con este es que cuando tú compras 12 dúos de este tamaño a precio regular, te regalan 6 aceites de óleo vital, sí, te lo repito, si tú compras 12 dúos de este tamaño a precio regular, te van a regalar 6 óleo vital pequeño, perdón, de 4 onzas. Si compras el dúo de litro, los 12 dúos de este, te regalan 12, si compras 12 grandes, 12 aceites. Si compras 12 chicos, te dan 6 de este. Ok, entonces, además de que trae la mochilita para que lo vendas así junto como set a tu cliente, si te interesa, llámame, mándame un mensaje y ya sabes, estamos a la orden. Bye.